Fludge Fluster es uno de esos personajes que ha tomado protagonismo en la trama y también ha generado opiniones divididas, aunque esto no siempre fue así. El personaje apareció hasta bastante tarde durante la tercera temporada, aunque según Hajime Isayama, él formó parte de los reclutas de la generación 104, al igual que Eren y el resto de protagonistas. Fludge presenció los legendarios enfrentamientos entre Jan y Eren, sin embargo, la razón por la cual no había aparecido era porque él se fue a otra rama, a las tropas estacionarias o los soldados de la guarnición, como quieran llamarle, de cuyo líder es Dot Pixis. Originalmente, él, al igual que muchos reclutas, no elegía la legión de reconocimiento, por lo que enseñaba sorpresa al ver cómo todos habían cambiado, ya que habían asesinado humanos, descubierto la existencia de titanes cambiantes, entre otras desgracias. Fludge no entendía el cambio de sus compañeros. Con la finalidad de recuperar la muralla María, comenzaría una nueva exploración de la legión, necesitaban soldados después de las grandes bajas. Todos los nuevos reclutas serían enviados a la posición aparentemente más segura, protegiendo a los caballos. Sin embargo, el titán bestia les sorprendería, convirtiendo esta posición en la más peligrosa. Siendo acurralados por el titán bestia, que tenía como opción únicamente recuperar a Eren para ganar, comenzaron a ser exterminados en una muralla de titanes, los más inexpertos y también los más veteranos que trataban de guiarles. Todos los soldados entraban en pánico. Fludge era de aquellos que sugería que dejen a los caballos y que incluso hagan lo posible por escapar, viendo lo perdida que estaba la misión. Acá, existen varios diálogos interesantes por parte del personaje, ya que al momento de enfrentarse a la verdadera amenaza de los titanes, aquella fuerza desconocida llegaba a rendirse. Descubría que la estrategia con la cual ellos luchaban no era la misma que los titanes sin cerebro. Esto lo sabía bien Erwin, pero para Fludge era fácil ser un héroe, colocarse en esa posición, llevarse la gloria. Por eso quería unirse a esa misión de recuperar el Muro María, llegando a arrepentirse frente a Marlo, diciendo que morir así no tiene sentido. Algo que será muy curioso cuando después de regresar le informe a Hitch, quien estaba interesada por Marlo, su muerte. Diciéndole que seguramente Marlo también se arrepintió de estar ahí, lo cual no estaba seguro pero adquirió los sentimientos de su compañera. Ya que él abandonó la policía militar, tenía una vida mejor para enfrentarse a los titanes y morir como describía él. Sin ningún glamour, simplemente tirados ahí. Su vida no valía nada. Fludge es esos personajes que es bastante curioso. Él sacrificaba civiles del ibario, también eldianos, durante el ataque a Marlo, sin importarle absolutamente nada. Como describía que sería horrible morir. Sin ningún propósito, simplemente siendo una carnada de alguien más. Así, se encontraba en esa posición frente al titán bestia, y frente al plan suicida de Erwin. Este, se acercaba para utilizar a todos estos nuevos reclutas, que ojo, no formaban parte de la legión. Ellos, tenían como objetivo simplemente ver aquella victoria y regresar. Y ahora tenían que entregar sus vidas. Ya lo decía un filósofo, ese es el miedo, vivir para nada. Describía, el terror existencial de que nuestras vidas, tan complejas, serían algo así como un banquete bastante bien preparado para los gusanos. Imagina a un humano, con sueños, esperanzas, una vida, familia, y que todo eso simplemente termina alimentando a los gusanos. Un banquete. Parece casi un mal chiste. Así describía Fludge que sería sacrificar su vida para la legión. En un principio, ambos parecían estar de acuerdo con esa idea. Pero, poco a poco comenzaría a llegar la más profunda. Una vez todos los soldados llegasen a conectar con el gran comandante. Este, diría que el valor se encuentra en aquellos que vendrán después. Que su sacrificio es importante porque quedará alguien que lo continúe. La carga de Erwin era un éxito, pero cobraba su vida y la de casi todos los soldados que la acompañaron. Todos, excepto Fludge, quien sobrevivió de milagro. Levi había alcanzado al titán bestia. En busca de supervivientes, el miedo, encontró el cuerpo de Erwin. Al verlo tirado, después de haber dado ese gran discurso, una idea nacería en Fludge. Una muerte así, tan pacífica, parece casi lujosa comparada con todas aquellas a las que arrastró. Al ver a Levi, finalmente se convencería. En este mundo, existen los demonios. Recordando sus palabras de que, Si un compañero moribundo es rescatado y han derrotado un poder titánico, podrían regresarlo, con el suero. Él, describía que el suero era para Erwin. Porque su labor, consistía en ser ese demonio que se enfrenta a los de afuera. A titanes como el bestia, el acorazado y el colosal al que acababan de enfrentar. Y que su labor, era traer de vuelta a ese demonio. Para Fludge, la idea de que Erwin era el verdadero candidato a heredar el poder del colosal, la mantendría hasta incluso después de regresar de la misión. Varios soldados, consideraban, era una decisión bastante emocional y poco lógica. Que la legión, se movía por sentimentalismos y no por el cerebro. Fludge, sembraba la discordia recordándole a Mikasa que ella se dio por vencida con Armin. Llegando a aceptar su muerte a diferencia de Eren. Y que fue solo por eso, que Erwin no fue escogido. También, cuando describe a Erwin como demonio a quien seguir. Esto demuestra parte de su personalidad. Ya que describe de la misma manera a Eren en Livario cuando está atacando civiles. Como un demonio a quien seguir que le ha marcado el ritmo. Mientras Armin, devora a Bertolt. Tiene una plática más profunda con Levi. Que le pregunta un por qué. ¿Por qué escogió a Armin y no a Erwin? Este le dice que ese demonio que tanto busca, realmente existía en Erwin. Sin embargo, no era un demonio natural. Lo obligaron a hacer así. Y ahora tenía que descansar y convertirse en un meme. Erwin, sé que estás muerto, pero tienes que ver esto. Si bien, Fludge no vería a Erwin salir de un titán. Si vería a Zigg regresar de la muerte entrando en contacto con Ymir, la fundadora. Siendo una imagen similar a la del regreso de Armin. Aquello por lo que tanto se quejaba. Fludge no es un personaje menor. Fue de los nueve grandes soldados de la legión que regresaron de la misión del Mulo María. Las palabras de Levi comenzarían a tener más sentido cuando llegaron al sótano de Eren Jaeger y descubrieron toda la información del verdadero enemigo. Descubrieron que habían humanos afuera. Para Fludge, los enemigos pasaron de ser titanes a otros humanos. Inteligentes. Todo cambió. La corona decidió revelarle las memorias a todo el pueblo. Es decir, describirles al enemigo de Marley. Acá, Fludge comenzaría a cambiar junto con todo Eldia. Aunque para él, Eren, Mikasa, Connie, Sasha y Jan no eran verdaderos miembros o soldados de la legión. Simplemente aplaudían lo que Eren hacía porque tenía un poder titánico. Él mismo mencionaba el arrepentimiento que sentía o sintió marco a Hitch. Esto comenzaría a marcar las primeras diferencias con Jan. En un principio, debían pensar con más lógica y no dejarse llevar tanto como niños berrinchudos. Aquellos que consiguen lo que quieren simplemente porque lo quieren. Para Fludge, todas las voces importan. Y él, así como muchos, aclamaba por Erwin que lo traigan de regreso. Se lo decía la cara a Armin, quien se lo confirmaba. Esa era la mejor opción. No soy tu amigo de la infancia para defenderte, le decía a Armin. Justificando el cómo, la razón por la que él estaba ahí, era una tontería. Solo por ser amigo de la infancia de Eren y Mikasa y porque tenían más fuerza que el resto. También mencionaba que aquellos que se unan a la legión deben saber que existen preferencias. Que la única carnada son los nuevos, aquellos a los que nadie conoce. Esto es muy curioso porque Fludge, precisamente, se encargará de reclutar a nuevos soldados. Así como los reclutaron a él de la guarnición, reclutaría a soldados nuevos reclutas. Haciendo que golpeen a Kate Shadis, su mismo instructor. Con la finalidad de marcar un antes y un después entre sus enseñanzas, las que él había aprendido. Como ya te dije, los enemigos ya no eran los titanes. Eso era algo obsoleto y él lo vio con sus propios ojos. Como la amenaza, requería de un demonio. Para Fludge, las anteriores generaciones ya estaban obsoletas. Durante su época como jaguerista, era de los pocos que tenía conocimiento de que el vino y todo el alcohol tenía líquido céfalo raquidio de Zeke, lo cual los convertía en objetivos para ser transformados en titanes. Con esa cara sábica, Fludge decía que no revelen aún el plan. Como ya te dije, él era parte de los nueve héroes que regresaron del Muro María. También había presenciado el momento en el que Eren recibió la memoria del retumbar de la Tierra, lo que es una realidad ahora mismo, siendo de aquellos quienes presenciaron ese momento que cambiaría por completo el rumbo del mundo. Ahora nos centraremos en la etapa de Fludge Fluster como un jaguerista en el año 854. Y es que hay mucho que decir después del ataque a Marley. Comenzó una investigación en su contra por filtrar información y también, por tiempo atrás, haber facilitado el contacto de Yelena con Eren durante la inauguración del ferrocarril. Y es que para Hange, Fludge sabía algo que ella no. Y era verdad. Eren le había contado sus planes de ejecutar el retumbar de la Tierra e incluso dejar de lado a Zeke desde mucho antes. Fludge lideraría el movimiento de los jagueristas. Durante esa época, Eren había sido encerrado por robar el martillo de guerra y le pedía a Hange que lo libere. Que el retumbar y Eren eran la única esperanza para enfrentarse al enemigo de afuera. Eran ese demonio que guiaría a Eldia. Más adelante, ellos fueron liberados de su celda así como Eren escapando de prisión, juntándose. En el manga, se mostrará el momento en el que Eren le revela a Fludge la trayectoria del retumbar de la Tierra. Por lo que realmente confiaba en él, más que en Yelena. Después de haber escapado de prisión y haber reclutado a nuevos soldados, Fludge y los jagueristas junto con Eren, se pusieron en marcha para comenzar el retumbar de la Tierra, plan del que sabían 10 meses atrás. Habían escuchado la lanza relámpago estallar y se acercaron hasta el lugar. Fludge, encontrando el cuerpo moribundo de Levi y también al jefe de guerra, Sieg Jäger de los guerreros. Ambas piezas, importantes para el retumbar de la Tierra, pero Sieg, siendo aquella que buscaban, la hermana de Eren, era la llave para liberar a los colosales y aplastar todo. Fludge se encontraba con un Sieg desnudo y con un Eren sin camisa, siendo quizás el jaguerista que más Jäger ha visto sin ropa. Bien, todo comenzaba a moverse, llegaban finalmente hasta el Muro María encontrándose con el ataque de Marley. Los soldados de Fludge, intentando atacar a Peek, terminaban muertos. Acá, comenzaban las primeras dificultades para él, y es que los enfrentamientos contra Marley no serían sencillos, pero súbitamente, el retumbar de la Tierra comenzaba. Fludge caía desde lo alto del muro golpeándose la cabeza durante el derrumbe de las murallas y los colosales saliendo de estas mismas, lastimándose gravemente. A partir de acá, el Imperio Eldiano finalmente había renacido según sus palabras. Fludge regresó para arrestar a todos los voluntarios, es decir, humanos no Eldianos, y que apoyaban a Sieg Jaeger. Él sabía del plan de la eutanasia de Eldia, que quería que no tengan más hijos, también los había ayudado con el vino. Pero ahora, era momento de traicionarlos. Ellos no estaban de acuerdo con el plan de Sieg, sino con el de Eren, del cual tenían conocimiento meses atrás. Sometió a Yelena, arrestando a todos los voluntarios. Mientras tanto, los soldados a los cuales él reclutó, que hicieron que golpeen a Kate Chadis, se acercaban a disculparle después de que los titanes habían sido exterminados y él había salvado a muchos. Fludge comenzaba a mostrarse errático, como cuando le disparaba a un soldado voluntario al no querer someterse. Él les ofrecía convertirlos en Eldianos Honorarios, un humor sádico por su parte, similar al estatus de Marleyano Honorario. Él les informaba que sus tierras, los países de donde venían los voluntarios, iban a ser aplastados así como todo lo que estaba fuera de la isla, pero que eso no los convertía en enemigos, al contrario, podrían colaborar. Uno de los soldados, negándose a esto, provoca que Fludge le asesine, enseñando una de las frases más interesantes. Morir por orgullo no tiene nada de honorable, que tiene de malo un poco de sumisión. Comenzaba a arrestar a los voluntarios y también convencía a Jan de que todo había acabado, que ya no habría que luchar. El enemigo finalmente había sido destruido, o ellos se habían convertido en el enemigo, en Marley. Él le decía que podría vivir esa vida que siempre quiso, como en su visión, en la cual era padre de familia junto con Mikasa. Para Jan, esto no era suficiente, ya que había hecho una promesa a Marco de liderar a los más débiles. Fludge no lo estaba haciendo. Esa era la principal diferencia entre ambos, que se unieron en momentos diferentes de la legión de reconocimiento. Fludge y Marco querían unirse a la policía militar para servir al rey, pero al enfrentarse a los titanes de Trost cambiaban de opinión. Él, manteniendo su compromiso hacia Marco, se unía a la legión de reconocimiento. Sin embargo, Fludge lo hace por un sentimiento diferente. Podemos ver que gesticula similar a cuando Grisha alentaba a los reavivadores de Eldia, diciéndoles que eran el pueblo elegido. Ya que él ha anunciado ser el portavoz de Eren, y su objetivo es eliminar todo resentimiento u odio que exista hacia la isla, motivo por el cual querían destruirlos. Después de ello, Yelena y Urián Compón siguen negándose a aceptar el rango de Eldianos Honorarios, por lo que Fludge decide ejecutarlos públicamente en frente de otros soldados, sometiéndoles. Siendo una práctica de señalar al enemigo de esa manera, dándole cara, nombre, forma y características. Para Urián Compón, eso era un mal chiste. Su país iba a ser destruido intentando salvarlo, ayudando a los Eldianos. Era un destino cruel. Y así como Marley, ellos quizás eran peores que ese enemigo. A pesar de seguirle la corriente a Fludge, Jan no estaba del todo de acuerdo. Fludge simula ser devorado por Pic para rescatar a ambos, ya que le diría a Unian Compón que no quería que los huesos de Marco estuvieran decepcionados de él, siendo el motivo por el que terminó uniéndose a la legión, ya que si seguía con Fludge, era como ser un policía militar, como si nada hubiese pasado. Al día siguiente, Fludge junto con los yageristas toman el puerto, amenazando al clan Hezuru y enfrentándose a ellos, mencionándoles que tienen que colaborar. Ellos habían traído avances tecnológicos como lo había sido ese barco con alas. Para Fludge, los Hezuru no eran del todo necesarios. Amenaza con matarlos a todos si no colaboran, ya que le recuerda a Kiyomi que su país natal, así como el de Unian Compón y el de tantos, también será destruido. La única manera de mantenerse con vida es colaborando, haciendo que sus ingenieros trabajen para Eldia. Para Kiyomi la respuesta está clara, los Eldianos seguirán matándose, incluso si no queda nadie. Así como describía a Willy Tibur en su obra, una vez eliminados a los enemigos de afuera, el enemigo comenzó a aparecer adentro. Así como Armin, Fludge no confía absolutamente nada en él, quien trata de mentirle. Por lo tanto, comienza a dudar de lo necesario que serían los Ingenieros de Asumabito, de que todo pinta a que podrían utilizar esa nave para detener a Eren. Por lo que decide ejecutarlos ahí y ahora, despertando la ira de Kiyomi, quien lo somete finalmente, evitando que mate a más de sus camaradas. Pero no estará sola, evitando que desperdicien el avance tecnológico y también quiten la carta para llegar a Eren. Mi casa y la alianza asaltan el edificio. Fludge escapa y los declara como traidores, volviendo a enfrentarse, cumpliendo las palabras de Kiyomi. Ya que Fludge ordena a todos los yagueristas que tienen que atacar. Por lo tanto, se convierten en enemigos y la violencia es inevitable. Quienes alguna vez fueron sus camaradas, ahora tienen que caer. Poco a poco, Fludge comienza a darse cuenta que ha caído en una trampa cuando el titán femenino y el acorazado se transforman, dándose cuenta de que buscarán hacerse con el avión y también con el barco. Hanji comienza a asesinar a soldados de la Legión de Reconocimiento y Fludge incluso le dispara a ella y a Mikasa. Enseñando el extremo al cual llegaría para proteger a Eren, ya que según sus palabras, si lo detienen, la masacre para Eldia será inevitable. Aún tendrá enemigos que podrían regresar. Imitando a Erwin y su discurso poco antes de enfrentar a la titán bestia, alienta a todos esos nuevos reclutas a enfrentarse a Mikasa y el resto para resguardar a Eren como resguardaron a Levi, ya que es la única esperanza de que la masacre no llegue a la isla. El equipo de maniobras se impone por el antipersona, ya que los yageristas caen como moscas. La aparición del titán Mandíbula, sin mirar al bestial de Sig, despierta ese sentimiento de estar en la carga última de Erwin, aquello que le hizo unirse definitivamente a la Legión y convertirse en un verdero soldado. Fludge intenta evitarlo llegando hasta el bote. Destruir la nave o el barco será suficiente para evitar que ellos lleguen hasta Eren. Gaby, así como con Sasha y el Mesías, le dispara, evitando que la lanza choque, frustrando los planes de Fludge. Fludge, a pesar de sus heridas, se engancha al barco y llega hasta Odija, arrastrado todo el trayecto en el mar. Sus heridas son graves, sin embargo, busca destruir el avión, ya que para él, eso significaba que habían ganado definitivamente y no había como detener a Eren. Utilizando esa arma que tanto poder le daba, habiéndose olvidado el equipo de maniobras que jamás utilizó, le dispara a los depósitos de combustible del avión, pensando que ha ganado. Esto provoca la ira de Mikasa, quien ve a Eren un poco más lejos. Utilizando el gancho de su equipo de maniobras, lo inserta dentro de su cuello, cortándole una de las venas que conectan al corazón. Fludge comenzaría a desangrarse, su corazón saldría por su garganta. Esos disparos no cobrarían únicamente esa vida, sino la de la comandante Hanji Soe. Quien escuchando el retumbar, casi llegando a Odija, decide sacrificarse. Dos vidas. Dos vidas se han perdido en el territorio de los Hisuro. Y así, finalizamos la trágica, emocionante y bastante complicada vida del soldado Fludge Fluster. Quien fuese como Hannes, despreocupado viviendo del interior, se convertiría en un soldado que prácticamente tendría el mundo en sus manos o al alcance de su gatillo. Un tremendo personaje que tiene inspiraciones de Erwin, el personaje más popular en Japón. De verdad, no es una coincidencia que utilice sus diálogos y su lenguaje. Un Erwin sin corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!